Ojalá que nos cure, el mal de amor y los dure, para que siempre se aventure, quiere que la madre y con la cámara que la capture, el corazón se lo configure, solo quiere magia, ya no quiere amor, trae chiquitita la ropa interior, quiere una sustancia que le cure el dolor, sanar el dolor, olvidar el dolor. Baby cuando te vi en mini, casi me vine, me gustaría ser Houdini, y sin tocarte quitarte el bikini. Baby cuando te vi en mini, casi me vine, como no soy Houdini, con los dientes te quito el bikini, hay que arrear. Y a la ruler car, and a truck and a jeep, wet like river and I'm gonna dive deep, she need a magician, buquilamati, she could swallow a knife, by the way it should be, me dijo que quiere un hombre, que sepa entender que en amor ya no cree esta harta, como truco de magia, and en busca de que un mago llegue a su vida y la aparta. Super slow, take that off, make it this really bad guy, lay down in a de coffee, quiere que se lo meta. Super slow, take that off, make it this really bad guy, lay down in a de coffee, y quiere que se lo meta. Baby cuando te vi en mini, casi me vine, me gustaría ser Houdini, y sin tocarte quitarte el bikini. Baby cuando te vi en mini, casi me vine, como no soy Houdini, con los dientes te quito el bikini. Toca ropa, muchas ganas, nada de amor, solo somos panas, el cel le suena, el ex la llama, pero está en hipnosis, mordiendo la cama, se quería ir, se quería venir, se quería soltar, no se quería vestir, prendimos y el humo la hizo decir, que le encantó la experiencia de morir y vivir. Super slow, take that off, make it this really bad guy, lay down in a de coffee, y quiere que se lo meta. Habla que nos cure, el mal de amor y nos dure, para que siempre se aventure, quiere que la más rico en la cámara, que la capture, el corazón se lo configure, solo quiere magia, ya no quiere amor, trae chiquitita a la ropa interior, quiere una sustancia que le cure el dolor, sanar el dolor, olvidar el dolor. Baby cuando te vi en mini, casi me vine, me gustaría ser Houdini, y sin tocarte quitarte el bikini. Baby cuando te vi en mini, casi me vine, como no soy Houdini, con los dientes te quito el bikini. Baby cuando te vi en mini, poco deimizi, cuando te vi en mini, casi me vine, como no soy Houdini. Don't think twice, let me go to paradise.